Hey comiqueros, bienvenidos a un nuevo videito especial en la premiere de Atman and The Wasp Quantum Mania, creo que si me invitaron, bueno eso pienso y esta función exclusiva fue gracias a Marvel en latinoamérica y movie clip una hermosa experiencia en la república dominicana que tuve el privilegio de ver estamos aquí averiguando a ver qué es lo que hay que hacer para poder entrar a ver la película de Quantum Mania, para mí no me invitaron pero yo estoy aquí y ustedes saben para poder colarme vamos a ver, nos vamos a meter en la fila adelante en ese momento yo ni sabía que era lo que iba a hacer mira yo ando con ellos, yo ando con ellos menos me invitaron bueno bueno que Kevin Kevin que Kevin creo que lo estoy logrando creo que lo estoy logrando tal vez me inviten vamos a ver creo que lo logré cara de una persona emocionada que no se imagina qué pasa. Aquí estamos con Emil Mariani que vamos a estar preguntándole qué es lo que él espera sobre Atman and The Wasp. Mira, Atman tiene una particularidad que él no era uno de los héroes tal vez más conocidos ni amados por el público en general de Marvel cuando vino esta primera película y eso que fue uno de los vengadores originales como quien dice en los cómics pero la película uno resulta que fue una verdadera sorpresa una muy buena película entretenida lo que debe ser una película de superhéroes bien hecha Paul Roth para mí él es excelente en el papel hasta el score la música fue muy buena y tal vez la 2 para mí no tuvo ese impacto que tuvo la la primera pero hay una curiosidad de ver qué va a pasar con Atman más que tal vez de otros de otros ya de Marvel algunas películas han sido más o menos exitosa a nivel de taquilla tal vez pero tal vez no igual la opinión del público en general la última Thor tú sabes no impactó a uno como las anteriores mucha gente está de acuerdo con que a Thor se le pusiera como más humor otros no están de acuerdo entienden que un personaje serio y que lo totalmente lo comiquearon por decirlo de alguna manera y así con las películas pero hay una curiosidad de ver qué va a pasar aquí o sea hacia dónde va Atman y lo que va a pasar en esta película hacia dónde va a llevar lo que es la fase 4 no que es la la fase 5 que es la que inicia con esta película y sabemos ahora que vienen una serie de personajes unos muy conocidos otros no pero va a ser interesante y yo lo que espero simplemente es una buena película que me entretenga y que de verdad sea buena y tú salgas del cine vamos a decir con ánimo tal vez de verla de nuevo no tengo que preguntar más nada y fue sutil pero que cumpla con todo lo que esperamos sobre la película excelente respuesta de mil y muchas gracias mil ahorita hablamos de nuevo con el mil gracias no nos pagan aquí por ustedes saben el cheque para mí aquí estamos con el músico cantante youtuber influencer muchísimas cosas Adolfo Lora que yo no sabía que Adolfo era fan de Marvel Adolfo que tú haces aquí Adolfo bueno estoy aquí no mentira yo hice un chiste no bro yo soy loco con Marvel hace pila la gente bueno los suscriptores que me siguen fieles lo saben cuando subo historias viendo películas viejas incluso o sea yo repito de lo que repiten películas mano yo los otros días estaba tirando los Hulk que mira yo ni sabía que habían dos de Hulk lo que yo pensé que era una manera más ya tú sabes y no lo que yo me tiro pila de youtube hablando de teoría y vaina a ti mismo te veo yo soy fanático tuyo loco y fan fan de los cómiceros me transfiero ahorita lo que tú me dices ya te sabes Marvel el cheque loco y no a mí me encanta lo que tengo mucha expectativa con esta película de Adman sabes que yo vi ya por ejemplo Loki la serie de Disney Plus men yo vi a Khan ahí yo dije que duro men se volvió canon de golpe se volvió canon de golpe ustedes saben ojalá nos den un cameo bacano ahí de par de personajes que un cameo por lo menos de par de variantes de Jonathan Majors no estaría mal no estaría mal aquí estamos con Starlor no es mi personaje favorito pero va a ser mi personaje favorito después de la tercera película de buena nueva galaxia debería debería el final creemos que como así spoiler no lo digo porque sea el personaje pero estoy sorprendido Loki presidente qué pasó qué pasó bueno me sorprende que tú hayas estado aquí el día de hoy vamos a ver tu participación en esta película no no creo que no pero vamos a ver vamos a ver qué tal se ve cuál es tu versión de Loki favorita no me lo diga por el traje que tú tienes pero dime cuál es tu versión de Loki favorita la de las películas de Thor me gusta qué tanto tú tardaste en confeccionar tu traje de Loki incluyendo tu cabello haciéndolo haciéndolo no no me haga eso como así no te la quite está bien no te la quite pero en serio si en serio bueno pero tú lo confeccionaste el traje sí sí y qué tanto tú tardaste haciendo como un mes un mes más o menos wow yo creo que a la mitad del del mes yo hubiera dejado de hacer eso un trabajo duro sí saludos a Thor y a tu sobrina adoptado por tu sobrina está bien gracias hermano saludos aquí estamos con Ariel que Ariel es súper fan de Marvel pero él sí aunque hay perdón eso no se menciona aquí censúrelo no yo amo las dos cosas yo amo las dos compañías señores no importa siempre y cuando nosotros tengamos entretenimiento de calidad de ambas compañías no importa eso de que de que tú eres fan de Marvel o de fan de eso es dispararte yo lo voy a censurar cuando él menciona y como quiera pero ok miren yo te saben sé que para él para que no solamente misione a Marvel entonces Ariel cuáles son tus expectativas de esta película que realmente nosotros estábamos hablando de esta película de hace meses y ahora el día esperado qué es lo que más tú esperas de esta película obviamente la introducción de Kahn de Conqueror uno de los villanos más conocidos más grande del universo de Marvel vamos a ver si se equipara a Thanos o si es todavía más fuerte que Thanos y obviamente Jonathan Majors que es un tremendo actor cómo le va a dar vida a ese personaje tú crees que realmente Jonathan Majors pueda superar a Thanos o sea eso es mucho decir lo que pasa es que hay una pequeña diferencia recuérdate que Thanos era Josh Broly pero era mayormente CGI aquí Jonathan Majors es él su cara vamos a tener la oportunidad de ver más expresiones de ver una actuación verdad una mejor actuación por parte de este actor de este villano sea que yo entiendo que él puede superar lo que fue yo quiero realmente saber cuáles son tus expectativas sobre esta película bueno realmente yo tengo bien con mis expectativas medias porque al final al cabo yo me vi las dos primeras películas de Ant-Man antes de venir a ver Cuánto Manía yo te puedo decir que yo vine más con la intención de ver qué tanto puede entregar Jonathan Majors como Kang el Conquistador en esta película de Ant-Man con tu manejo me vi obligado a censurar esta parte del comentario de Incursión Geek por la cantidad de spoilers que había en su comentario síganlo para que vean su comentario con spoilers pero está bien no nos hagan mucho spoiler porque yo sé que tú sabes muchas cosas yo tal vez tú incluso ya viste la película y nos está haciendo creer como que tú no la ha visto él no va a decir sus redes sociales pueden ir a verme y a seguirme en mis redes sociales las cuales serían en Instagram que me pueden encontrar como Incursión Geek y en YouTube me pueden encontrar por el mismo nombre también como Incursión Geek aquí estamos con John Krasinski él dejó de grabar Quiet Place para estar aquí el día de hoy señor Danes realmente yo me sentí muy mal yo guardándome por tanto tiempo tú sabes que iba a salir Deadpool 3 con Wolverine pero yo grabando con mi paleta Ryan Reynolds o sea que tú estás en la película de Deadpool 3 no puedo confirmar nada todavía dime Danes dime cuáles son tus expectativas en esta película de Ant-Man and the Watch Quantum Mania realmente se espera mucho esta película pero qué es lo que tú piensas sobre lo que podría salir claro sin hacernos tanto spoiler porque todavía no estamos dando spoiler que es lo que tú esperas normalmente sabes que anda mucha teoría muchas cosas pero mis expectativas son altas tú sabes que la fase anterior fue muy buena porque tuvimos un villano muy bueno claro aparte de todos los villanos que vimos en todas las películas individuales que fue Thanos y que ahora vayan a presentar en esta primera película de la fase 5 a Khan tengo la expectativa alta y creo que se ve muy bien Jonathan Mayors es buen actor se ve chulo en los trailers se ve muy bien y nada activo activo excelente excelente tiene tus redes sociales Darnes John Krasinski como ustedes lo quieran seguir dino tus redes sociales para que así te podamos seguir ver lo que tú haces bueno dino lo que tú haces porque yo no sé lo que tú haces realmente coleccionismo y también doy mi opinión de películas y cositas a veces verdad pero me puede salir como Darnes en todas las redes así Darnes tú querías ver esta película que te espera de esta película no yo espero que cumpla con toda la expectativa que uno tiene tú sabes que el universo de Marvel ha estado medio flow en esta última entrega y esperamos que tenga un repunte ahora con esta nueva película de Ant-Man Lítido tocayo estamos aquí con Julio y Julio nos va a hablar un poco de cuáles son sus expectativas sobre esta película y qué tan fan que tanto le gusta esta película de Marvel que hay algo que debe motivarlo a que él venga a ver estas películas bueno ciertamente lo que me motiva a ver las películas de Marvel es un amigo mío que es frustrado con esas películas y me hizo ver todas las películas en secuencia ciertamente la es las he visto todas pero no es como que me la como como hay muchísimas personas que son fanáticos full de las sagas de Marvel pero mis expectativas en verdad con esta película son bien altas porque aparte de los posts que he visto en las redes sociales también he visto algunas críticas y eso en diferentes sitios web y aunque no son las mejores yo siento que en verdad la película va a dar a la talla sobre todo porque trata más de el sentimiento de un padre hacia su hija se recuerda que en los principios cuando él fue Ant-Man él estuvo preso perdió muchísimo tiempo de calidad con su hija entonces esta película trata precisamente de eso de recuperar el tiempo él quiere ganar tiempo para pasarlo con su bebé correcto bueno me sorprendió porque él me dijo que no sabía mucho que no era tan fan pero me sorprendió porque sabía tan más que yo de lo que sucede y de lo que va a suceder un poquito nada más pero ciertamente la película para mí va a estar muy buena yo como padre también como que comparto ese sentimiento sé lo que es no pasar mucho tiempo por cosas de trabajo ya sea por el que oye razón también pero definitivamente es una película no solamente para los fanáticos de Marvel sino también para aquellos padres que no tienen que ser ausentes sino también que quieran demostrarle a sus hijos que se puede pasar tiempo con ellos y que nosotros de alguna forma u otra buscamos la forma de estar con ellos los más lo más que podamos realmente un mensaje muy motivacional que puede motivar a ustedes que piensen mucho en pasar tiempo con sus hijos y este es el momento de ustedes venir al cine a ver esta película de quantum manía con sus hijos vengan vengan que esta película como dije no solamente es para los fans también es para toda la familia esto es lo bueno que tiene la saga Marvel que no solamente es peleas y esas cosas extraterrestres y todo eso sino también momentos en familia y en equipo y me sorprendió con su respuesta julio muy duro muy duro tengo miedo mi gente tengo miedo tengo miedo en este momento no god please no no caron de el clip donde quería hablar con los cosplayers porque bueno ellos son la sensación el día de hoy aquí estoy con una chica porque ya le hemos preguntado bastante a los hombres cuál fue tu regalo del día de hoy para todo el regalo mío que yo le hice a mi novio bueno el día de hoy qué es lo que te ha motivado a venir a ver esta película a mi novia le encanta la película de marvel entonces yo dije yo soy una buena novia yo acompaño a mi novio vamos a ver marvel pero tú tienes que tener un personaje favorito a pesar de que tú haya acompañado a tu novia a venir a ver esta película que tiene que tener un personaje favorito eso no es normal eso normal yo he pasado por eso también mi favorito es spider-man aunque yo no quería meter la pata porque hay demasiado personajes no pero eso normal hasta yo hubiera dicho espalda es normal tuve que agarrar gente rando para preguntarle cuáles son sus expectativas para la película y lo agarré al entrando y tengo que preguntarle tú viniste a ver cuántos manía realmente tú te emocionado por la película viene siendo realmente una segunda parte porque la primera es atman uno la segunda de atman and the west y esta serie es la segunda de atman and the west pero realmente tú te emocionado por ver la película y cuál es tu personaje favorito en esta película el mismo atman ya el tipo es demasiado payaso desahógate con tus chistes pero realmente yo quería venir a ver la película por eso pero cuando me dijeron que la película iba a cambiar el tono luis eso eso es spoiler pero iba a cambiar el tono yo tal vez dije bueno será diferente y estamos con abril que lo que es mi gente abril es influencer creadora de contenido creadora de contenido influencer y influye en la gente pues de creador de contenido yo sé que sí no pero nosotros somos la producción la dirección la edición la planificación no solamente somos la cara ok somos creadores de contenido completo completo todo gracias a dios se está estudiando para eso que tú esperas de esta película el día de hoy realmente tú te emocionado por ver esta película verdad yo estoy muy emocionada porque atman es uno de los superhéroes más en mi opinión como a lo que más tú te puedes relacionar ya que él ha pasado por muchos problemas como familiares la situación con su hija o sea yo siento que esas son cosas que se ven que son muy comunes en la sociedad de hoy en día y que también o sea la historia de los multiversos de él o sea el viajar a través en verdad antes me gusta pilo que está bien empapado sobre malo me ha sorprendido porque realmente yo lo puedo preguntar ahora abiertamente sobre muchas otras cosas pero vamos a preguntarle cuál es tu villano favorito de marvel y que tú esperas sobre que en el conquistador como el villano de esta película en verdad mi villano favorito de marvel aunque él es un antagonista ahora es lo que o sea yo lo llegué a conocer más después de que vi la serie y me adentré más en el mundo de thor y de loki por la serie de lo que entonces él no es solamente malo por ser malo o sea él tiene como que un backstory que realmente tú puedes sentir empatía por las situaciones con la que él está con la que él estaba pasando y en verdad yo espero que este villano no sea como que el típico villano en físico como que lo sintamos como un poder más grande así no como tanos pero sino que no se sienta como esta maldad por ser malo sino que justificada y que con poder también o sea me gustaría apreciar eso en verdad en esta ocasión vamos a ver el trasero de américa que es lo que aman las mujeres pero que tú piensas sobre este proyecto y si me preguntan es el trasero de américa bueno steve rogers en verdad no me interesa tanto yo quisiera que volviera a menos así tuvieran que traer un personaje de vuelta o sea de que para que haga un cambio o lo que sea por favor que sea iron man en verdad pero steve rogers el heavy el en ice pero pero no por ser el trasero de américa si es el trasero de américa no porque él es una persona un personaje no de verdad vamos a decir esto capi capitán américa es uno de los personajes más amables pero la verdad es que no sé como que si tienen que traer uno de vuelta yo sé que esa no era la pregunta pero a iron man por favor marvel gracias aunque tal vez sea un spoiler pero se está hablando muchísimo de que posiblemente podamos ver un regreso de iron man yo lo estaba escuchando mucho eso en las redes y en verdad a mí no me gustaría ilusionarme porque si yo entro en una película esperándome encontrame a iron man y no veo a iron man voy a salir súper decepcionada como lo pasó con doctor strange pero miren miren hablaron saco de mal de doctor strange y a mí me terminó gustando muchísimo entonces yo no sé por qué también las perspectivas que las personas tienen de esta película depende también con el tipo de personaje de marvel con el que tú convivas o con el que tú te relaciones más podemos verte hablando de malo en algún momento claro y de otros tipos de película otro tipo de serie yo soy cinefila a mí me encanta hablar de todas las películas que yo te viendo en el momento me pueden seguir por abrir la pámpara en tiktok también abrir días lópez en instagram y abrir días en youtube queda claro qué tan emocionada estaba la gente con esta película y aunque existan personas que vayan en contra de marvel definitivamente tengo que decirles que todos amamos a marvel y tendremos producciones del UCM por mucho tiempo aunque los haters no le guste esto estos sólo son los trailers de todo lo que está por venir porque esto que conocemos como universo cinematográfico de marvel se empieza a expandir y sé que pronto comenzaremos a llamarlo el multiverso cinematográfico de marvel y vamos hablando con el que puede ser y i e e e e e e e